¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal favorito, Edson Rodríguez. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas en ese botón rojo que está ahí abajo y le picas a la campanita para que te olvide cada vez que yo suba un nuevo video. Además, no te olvides de seguirme por todas mis redes sociales que casi todas estoy como It's Edson con tres O's. Chicos, ¿cómo han estado? Yo sé que ya los abandoné por casi un mes, tres semanas, casi lo mismo. ¿No? Chicos, de verdad una disculpa por haberlos dejado sin video. Lo que pasa es que tenía un video ya grabado de retos, pero los archivos no me los de el programa con el cual yo edito mis videos. No tengo la menor idea de por qué, pero... ¡Ay no! Me causa mucho conflicto. Y luego después de eso me enfermé de una herida muy saque, me salió en la pierna y literalmente dejé de grabar por un rato. Bueno, en TikTok no, en TikTok sigo subiendo cosas. Si no me siguen, sígueme. Aquí te pongo mi username. Es gratis. Bueno, chicos, pero ese tema queda en el olvido. La verdad, todo me interesa. Me voy a seguir grabando. Aquí estoy. No me he ido y nunca me voy a ir. Bueno, chicos, pues el día de hoy, ¿qué vamos a grabar? O bueno, mejor dicho, ¿qué voy a grabar? ¿Qué les vengo trayendo? Pues es un tag. I'm sorry. Un tag porque no tengo idea de qué grabar. Lo siento. Y pues, miras bajo la manga, siempre vamos a hacer un tag. El tag que les vengo trayendo hoy está muy entretenido, está muy curado, por así decirlo. Pero es el tag de ¿qué prefieres? Realmente hay bastantes preguntas de este tag. Encontré uno que había 25 y encontré otras que había otras 30 y... Ay, no. Un despapallo. Y mejor agarré yo 12 preguntas, las junté y pues, aquí las voy a contestar. Comencemos con la número uno. ¿Qué prefieres? ¿Encontrar el amor de tu vida pero vivir en pobreza? ¿O ser rico pero al lado de alguien que no quieres? Les voy a ser 100% sincero. Yo prefiero ser rico y vivir al lado de alguien que no quiero porque a mí el dinero, a mí, sí me hace feliz. Lo siento mucho, pero el amor... El amor se acaba, amigos. El amor se acaba. O sea, realmente una disculpa para los que están bien enamorados, pero... Yo prefiero vivir con lujos a que vivir sin lujos. Número dos. ¿Qué prefieres? ¿Encontrar el amor verdadero pero ser pobre o ser millonario pero nunca encontrar tu alma gemela? Bueno, se me hace que esta pregunta va muy de acuerdo a la de arriba, bueno, a la anterior. Yo prefiero ser millonario y no encontrar mi alma gemela porque la verdad... Si no le han necesitado estos 19 años, ¿por qué la voy a necesitar después? No pasa nada, yo aguanto la verdad. Número tres. ¿Qué prefieres? ¿Que te cuenten que te pusieron los cuernos o nunca enterarte? Realmente yo prefiero que me cuenten. Yo prefiero que me digan, que alguien me diga, no importa quién sea. Realmente yo prefiero mil veces que me cuenten. Sea quien sea la persona, pero que me lo diga. Prefiero mil veces eso a... Perdónen la palabra, pero a que me vean la cara de... Realmente yo no soportaría eso. Además, no pongan el cuerno, chicos. Si ustedes no están bien con su pareja, díganles y adiós y se va con la otra. No hay problema, creo que se evitaría bastantes problemas haciendo eso. Número cuatro. ¿Qué prefieres? ¿Que tu pareja vea un video en donde le ponen los cuernos o ver un video donde tu pareja te pone los cuernos? Bueno, realmente yo prefiero mil veces ver un video en donde a mí me están poniendo los cuernos. Si yo los hubiera puesto y a mí me exhiben de esa manera, a mí me daría mucha vergüenza, muchísima vergüenza. Y prefiero yo ser la víctima que ser pues el que hizo el acto, ¿verdad? Número cinco. ¿Qué prefieres? ¿Tener una noche de sexo con un desconocido o tenerla con tu mejor amigo? Creo que realmente debí de haber leído las preguntas antes. No sabía de esta pregunta. Yo prefiero mil veces tenerla con un desconocido. ¿Por qué? Porque mi mejor amigo yo lo veo con otra cara. Yo no lo veo con cara de malas intenciones ni de otras cosas. La verdad. Si ves esto, te amo. Número seis. ¿Qué prefieres? ¿No volver a llevar ropa interior nunca o ser o solo poder usar ropa interior sucia? No, está bien complicada, pero creo que yo preferiría... Ay, no, 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 no lo sé. Porque yo uso mucho pantalón de mezclilla, pantalones ajustados. Y si no tengo un boxer, un calzón o etcétera, va de un... Te va a tardar bastante, si me entienden. Pero usar una sucia, creo que prefiero mil veces no usar nada y aguantarme dolor que aguantarme el olor. Número siete. ¿Qué prefieres? ¿Que tu pareja le huela el aliento o le huela los pies? Ay, no, no inventes. ¿Qué oso? Pues yo prefiero mil veces que le huelan los pies. Porque el aliento... O sea, los pies igualmente si se pone calcetas o no sé, le va a oler menos. Pero o sea, si lo voy a besar, si voy a estar hablando con él de cerca, pues le va a apestar la boca y no. Creo que prefiero los pies. Número ocho. ¿Qué prefieres? ¿No poder volver a besar a tu pareja nunca o no poder abrazarla nunca? Está muy complicado esto, pero se me hace, yo creo. Quiero pensar que prefiero no volver a abrazarla. Porque besarla, pues, es que no sé. Porque tener así a tu pareja sería muy bonito. Pero no poder besarla va a ser algo muy doloroso. Así que prefiero mil veces besarla a no poder besarla. Así que prefiero besarla, sí. ¿Qué prefieres? ¿Viajar por todo el mundo pero nunca poder regresar a tu ciudad? ¿O no salir nunca a tu ciudad? Amigos, creo que esto está más que obvio. Yo prefiero viajar por todo el mundo y no regresar nunca aquí a Monterrey. Bueno, les voy a ser sincero. Yo amo bastante mi estado, Nuevo León. Amo bastante mi municipio donde yo vivo, etc. Yo estoy enamoradísimo de aquí. Pero realmente yo ya conozco todo aquí. Bueno, no creo que todo. Pero sí conozco bastante parte de aquí. Prefiero conocer otras partes. Por ejemplo, yo nunca he ido a la playa. Me gustaría viajar a la playa. Yo nunca he viajado de que más que a Estados Unidos. Y como una o dos veces. O sea, prefiero irme a conocer otros lugares que estar aquí. Número 10. ¿Qué prefieres? ¿Ser listo pero feo o ser atractivo pero muy tonto? Realmente yo siento que prefiero ser listo pero feo. Creo que todo el mundo escoge esa opción. Creo. No lo sé. Pero yo prefiero mil veces eso porque realmente ahorita ya ni es tan atractivo una persona que sea muy bonita físicamente. Si ahorita si tienes mala ortografía, si no sabes hablar bien, te quita el atractivo. Yo prefiero realmente ser listo y feo. Capaz así soy. ¿Qué prefieres? ¿Solo ser capaz de susurrar o solo ser capaz de gritar? Pues realmente yo prefiero solo ser capaz de gritar porque susurrar. Odio susurrar. Además de que yo no escucho bien. Si estoy susurrando creo que ni siquiera yo me voy a escuchar bien. Y yo siempre estoy sido de las personas que hablan gritando, literalmente. Estoy en el salón y yo no puedo hablar despacito de que, oye, ¿cuál es la pregunta 8? No sé, a mí nunca se me da por hablar despacito, la verdad. ¿Qué prefieres? ¿Estar perdido en una isla desierta con la persona que más odias o estar solo? Yo prefiero realmente estar con la persona que más odio. ¿Por qué? Dos cabezas piensan mejor que una. Y siento que si nos organizamos podemos salir de ahí o hacer que vayan por nosotros una mejor idea. Que si estoy solo puede que me vuelva loco y literalmente, no sé, me muera ahí en la isla, no lo sé. Y alguna vez que estando fuera, adiós, vete a la chingada, bye. Besos. Y bueno, chicos, pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Realmente es un video muy corto, pero creo que está muy entretenido. Realmente las preguntas están muy, no sé, muy curadas. Y bueno, pues chicos, eso ha sido todo. Espero les haya gustado muchísimo. Ya sabes que si te gustó, te invito a que te suscribas en ese botón rojo que está ahí abajo. Y le picas a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Además, no te olvides de seguirme por todas mis redes sociales que me encuentro como It's It's On en casi todas con tres O, eh, para que sepas. Y bueno, pues chicos, eso ha sido absolutamente todo por el día de hoy. Así que espero les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video. Adiós, cini.